Música 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 y luego en su estabilidad y en su trabajo pero yo prometo en Poto y en el mundo en Avril Fabrice Laminer en el video de la película en el video de la película en Avril en Avril en Avril en la película de la película y la promoción con Jonathan Moutamba y luego después ya lo que ya después que se convierte en la película en avril La Minère me dice que me dice que Jonathan Moutamba es muy rara porque la película de la película se trató de la película pero La minera es 100%. No me hagan nada, pero no me hagan nada. Solo en la orquesta, el presidente Ferrego, me hagan la mejor vocal del álbum. Y ahora hay tres vocales. Cuando me dice, ¡eh! Si tú eres un líder en la orquesta, me hagan tres vocales, me hagan dos vocales, ¿no? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Cuando tú intentes, cuando me dice, La voz es lo que el que el que se llama es Laminé porque lo que yo tengo es el brazo es muy buenísimo que me hacen aquí la voz es lo que el Laminé en el brazo ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces no hay así. Así que no lo hablamos aquí. ¿A mí me impresionó el recito y el consejero para tener eso? Porque diferentes personas dicen que siempre hay algo que quiero ser que hay algo que les podrí... Hay un poco de color que abrieron los días, los músicos. ¿Y yo, como artistas, personalmente, qué impresionó lo que hacemos con los músicos? Antes de hablar, respeto a mi amor, porque 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 a mi amor, que a mi amor, que a mi amor. Respeto a mi amor, que es un gran artista que me gusta. Los Congolos tienen un gran avantage de los que me gustan. Los gatos están en mi amor para mi amor y la canción opinión. Los gatos están en mi amor y han expresado, pero todos los gatos están en mi amor. Pero yo les hechido son de las mangas como la verdad a mi amor. Los gatos están en mi amor. Los gatos están en mi amor, en mi amor a paris donc sans oublier dalle 15 o la bryxelles a vénanay d'orban a poté belégara dans la minera les labinos fort bosbo imache oyo et pibos a estréa y a moins bien d'où les eaux de salas bien d'entraînés mamandou les a filmer pour mon ato bandara bandara déjà voilà merci beaucoup alors j'aimerais landry bocassé accorde au victoire lycoundée d'où on a nos concerts n'est n'est au bétama et puis un anabino t'ocoutana juste après parce que total anabino est ce que la minera quoi yemba doit quoi yemba te votre plaisir c'est parti c'est parti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!